Amor en el aire Amor en el aire Amor en el aire Amor en el aire Y por eso yo te quiero Cada día más y más Cuando esté yo junto a ti Que podrá importarme a mí Amor en el aire Que nació del aire Que vive del aire No puedo olvidarlo Amor en el aire Amor en el aire Amor, amor Amor en el aire 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 A uno de ellos se le ocurrió Y el otro dijo si, si esta buena No se que entonces Y si a mi realmente O sea en comparando esta Con otra de Palito Ortega Porque dicen que esta Es de Palito Ortega Aunque yo nunca lo había escuchado cantarla Pero si ya vi el video En donde el canta unas partes Y Rocío Dulcal Canta otras partes Bueno el caso es que Yo pensaba que era de Rocío Dulcal solita Bueno no de ellas, me refiero que ella Era la intérprete Nada mas Y claro que la había escrito Otra persona no, pero yo no sabia quien Entonces si, aparentemente si La escribió Yo creo que Palito Ortega Y quizá para Cantarla con ella o quizá la canto También el solo, eso si no lo he checado Parece que no tengo La menor intención de checarlo Porque a mi no me gusta como cantaba Palito Ortega Si no nada más O sea, Burkale Era una reina para cantar Y cantaba O sea ahora si que Más allá de sus De sus Costumbres O gustos O lo que sea Ella era una reina cuando cantaba Cantaba muy pero muy Pero muy bonito Entonces yo creo que Juan Gabriel Si Eligió muy bien Cuando el quiso Yo no se si fue idea de el O de la disquera O yo no se Pero cuando el quiso Digamos Si este Hacer canciones para Rocío Durcal Este que 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 acierto Tan maravilloso Tan fenomenal O sea de veras Porque tenía mucho que dar Y lo dio O sea si se hubiera quedado Nada más con las canciones De ese tiempo De cuando era jovencita Que desperdicio de voz Y así están Por ejemplo Angélica María Ahorita mismo Angélica María Que es cantante mexicana Podría cantar Podría Grabar discos Maravillosos Canciones Padrísimas Podría O sea Yo no se porque La disquera de ella Es que aquí también Hay mucha política Entonces yo no se Que onda Pero ella Como Alberto Vázquez Creo que todavía vive Entonces Alberto Vázquez Podría seguir Este Marco Antonio Muñiz Podría también seguir Grabando cosas nuevas Este les digo Angélica María Podría Grabar cosas nuevas Dulce Podría grabar cosas nuevas O sea Hay muchas cantantes Y muchos cantantes O sea Hombres y mujeres Quizá más mujeres Que hombres No se Que mexicanos Que ahorita Podrían cantar Cosas nuevas Grabar cosas nuevas Y seguir teniendo éxito Yo no se porque Nada más a los jóvenes Ni no a todos Nomás a algunos jóvenes Apalancados Y o relacionados De alguna manera O sea De parentesco O equis Es a los que promueven Igual en las telenovelas Yo veo Puros niños y niñas ¿No? O sea Hay O sea Así como si Esos fueran los Los este Modelos De la belleza O yo no sé Los únicos O sea En todas las edades Hay belleza Aunque la gente No lo crea O no lo quieran creer O sea Es decir Que nada más Quieren promover La belleza De la juventud Cuando en realidad En todas las edades Hay gente muy bonita Como también Hay gente fea O sea Bueno Habemos O que yo soy de esos Pero bueno El caso es que Ojalá que les haya gustado Esta canción Aunque sea muy viejita No la desbrecen Por ser viejita Ojalá que les haya gustado Y o Servido Y hasta pronto